Aunque te marches lejos de seguir amando, no hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando, suspirando profundo porque ya no estás Aunque te marches lejos de seguir amando, no hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando, suspirando profundo porque ya no estás Gracias por ver el video